Acá en Río Colorado el Poder Judicial tenía hasta hoy una Casa de Justicia que brindaba el servicio de mediación extrajudicial, de orientación y derivación de consultas. Esa Casa de Justicia hoy se transforma en una delegación de centro judicial de mediación y pasa a tramitar las mediaciones que se tramitaban prejudiciales voluntarias, pasa a tramitar la mediación prejudicial obligatoria. O sea, el servicio va a ser para la gente, un servicio nuevo respecto de algunas materias que la ley indica. ¿Cuáles son los trámites que se van a poder realizar en esta delegación nueva? A partir de ahora se va a poder iniciar mediación prejudicial obligatoria. Suponemos que de los doscientos y pico de casos que se tramitan por año, vamos a sumar cuatrocientos casos o algo así. O sea, se va a duplicar el servicio. Sí. Explícanos, ¿qué es una mediación para la gente? La mediación es una reunión en la que el Poder Judicial pone a disposición profesionales, como son el mediador y los abogados que asisten a las partes, para que la gente converse acerca de su conflicto. A partir de esa conversación, que tiene sus especialidades técnicas, digamos que no es una conversación absolutamente informal, sino que el mediador maneja cierta metodología para llevarla, la gente puede lograr un acuerdo que le permita evitar tener que iniciar un juicio. O sea, es una conversación previa, una negociación previa al juicio, organizada institucionalmente, acompañada profesionalmente, para que la gente solucione su problema y no tenga que llegar al juicio. La particularidad es que el intento de solucionar el problema que se hace en mediación no inhibe la posibilidad de luego iniciar juicio. Quiere decir, si no llegan a un acuerdo, si la conversación no les es útil, lo mismo tienen la posibilidad de iniciar el juicio. Así que es un intento que suma, pero no resta. ¿Esto permitirá acotar los tiempos? Absolutamente. Un proceso de mediación dura por ley a lo sumo 40 días. Suele tener entre una, dos y a lo sumo tres reuniones, que insumen una o dos horas cada reunión. Un proceso judicial dura lo que dura, ¿no? Mucho más. ¿Cuál sería el mensaje a la comunidad, entonces, para no tener miedo a estas actitudes y estas actividades? Que se acerquen y lo prueben. Es un servicio gratuito para la comunidad. A partir del año 2016 modificamos la ley y la mediación es gratuita para las personas. Entonces, lo que hay que pensar es en destinar un poco de tiempo, ir, acudir a la tutela de un mediador y al encuentro e intentar solucionar los problemas. Tiene mucho éxito y tiene una estadística muy valiosa en los temas de familia. Porque los temas de familia son temas que se deben conversar, en donde hay que lograr acuerdos. Que las soluciones formales, como son las sentencias, muchas veces no resuelven la situación. Que requieren cambios concretos de entendimiento entre las personas. Eso se puede lograr en un encuentro, en un proceso de mediación.